hola chau youtube como están sus amigos Joshua y bienvenidos a un pequeño gameplay de nuestra ocasión vamos a jugar vamos a probar el juego que se llama War Party es un juego muy parecido al common and conquer o este de conquista ya lo van viendo ustedes este es un este es un juego muy sencillito no te pide mucha computadora y este bueno es conseguir lo que viene siendo la clave para una beta para ir probando lo que es este juego ok en la pena las voy a dejar en la descripción para que lo puedan checando nada más que una cosa no es nada más que te van a regalar digamos la key para que descargues el juego ya sino que tienes que hacer en un vídeo una reseña del juego que te pareció pros y contras más que nada para el juego y me parece algo bastante bastante bueno en mi caso yo ya lo probé y les voy a jugar primero el tutorial no ya lo había jugado pero estoy viendo algunas cosillas que si no veo no se me hacen tan buenas tan buenas no te van a ver por qué me refiero primero que nada estoy jugando el modo multijugador el modo de un jugador juguero que viene siendo el modo survival no no es cara mucha contra la inteligencia artificial la cual pues si te da una tremenda tranquila iniciando porque los primeros cinco minutos más o menos se dejan venir muchos y te atacan dinosaurios y pues te hacen trizas básicamente entonces no puede ser tan rápido como uno quisiera entonces lo que vamos a ahorita nos vamos a ir al modo su rival esperamos que nos dé un poquito más de chance que podamos jugar pero vamos a ir viendo esto ok el juego tutorial más o menos ya le entendí cómo va eso entonces vamos a ir poco a poco ahorita vamos a darle modo su rival tabla clasificatoria no jugar su rival ok algo también que estoy viendo antes de entrar con esto es que el juego está bastante bien no te pedirán muchos recursos pero eso sí las letras están muy pequeñas chicos en lo personal eso no me agrada tanto porque a pesar de que yo tengo ahorita los lentes tengo mis lentes y no sólo eso sino que simplemente estoy casi pegado al monitor bueno pues hay letras que no se alcanzan a ver muy bien la fuente como que está un poquito de forma para que sea como de piedra algo así pero fuera de eso el juego es una mina personal si me gustó pero se me agradaría que viciarán las letras un poquito un poquito más grandes otra van a ver ustedes vamos a darle play su rival y bueno selecciona tu facción podemos escoger acá entre cuatro como pueden ver uno tres perdón salvajes que los de evitará que supone que eso te detiene que estar en español lo que es el texto de aquí y no lo está reduce el coste de tus aldeanos un 10% y aumenta la velocidad de construcción un 10% en la cárcel con dinosaurios esto es con dinosaurios nada más no sé qué diga porque es en inglés y ese saca zombi son los necromás un solo aparece cerca de echar cuando una de tus unidades mata a un enemigo y se se supone que es con dinosaurios entonces me gustaría no es en la cárcel o vamos a agarrar el de salvajes a ver qué tal nos va con éste vamos a agarrar el fácil porque vamos a ir probando para no nos complicarnos tanto el juego tanto a la vida no vamos es poco a poquito vamos grabando con calma despacito impresionarnos tanto básicamente ok bueno este el juego está en 127 pesos con 50 centavos pesos mexicanos y pes está en español también como les digo y pesa alrededor de un gigabyte no te pide mucho realmente pero si te pide que tenga tu computadora tenga un sistema operativo de 64 bits eso es muy lo aclaro de una vez muy bien el eje tu talento caza lo grande dice por acá todas las unidades infligen un 50% de daño adicional contra dinosaurios salvajes construir barracones es un 10% más barato y puede ser una sanación mística todas las unidades obtienen más 2 de regeneración los médicos son un 25% más baratos eh... podría ocupar ésta estoy poniendo más baratos vamos a ocupar ésta pero vamos a ocuparlo con los barracones con los místicos que te van a ver ok eh... si está bien aquí que lo deje ahí que empiezan a extraer esto esto viene siendo comida ahora éstos que extraigan por acá los diamantes este lo necesito poner acá y vamos a empezar a sacar 1, 2, 3, 4, 5 para que empiecen a trabajar y podamos construir o traer más materiales como yo hago es un juego bastante bueno terminas con las teclas de navegación yo así lo hago pero como esta estoy en modo ventana veo que sea más trabajo meñearme ahora aquí al parecer aquí arriba aquí está bien aquí hay enemigos de ese lado hay que llegar a empezar a matarlos hay que conquistar precisamente lo que es bien diciendo esta zona al parecer entonces hasta aquí no estoy muy alejado entonces tengo mucho cuidado son las otras piedras muy bien eh... tengo 9 de 20 esto es lo que me gusta como les digo estos de acá están muy pequeños las letras los símbolos se me están muy pequeños aunque lo estoy jugando yo en pantalla completa en modo ventana así pero en pantalla completa oh bueno eh... así no se ve muy bien otra cosa también es que estas... perdón... estas estructuras de aquí yo en lo personal les decía que fueran más grandes porque están muy pequeños para poder verlas de ahí en fuera el juego si me gusta es un juego realmente que es algo largo no es tan fácil necesitamos más gemas no es tan fácil aunque eso parezca porque es un trabajo eh... y usen a llevar más estos la... eh... ok este que se venga por acá este por acá con este vamos a ver y podemos construir vamos a construir una casa y las casas las voy a echar eh... bueno por acá atrás sería bueno ¿no? si ven vamos a empezar a construir las casas por aquí ahorita y de ahí poco a poco nos vamos a ir expandiendo para que vayan trabajando entonces tienes que generar o gestionar muy bien tus recursos porque llega un momento que si llegas a tope de la población te va a costar más trabajo seguir avanzando y hacer más cosillas entonces hay que tener mucho eh... mucho en cuenta eso ¿no? muy bien vamos poco a poquito tengo que construir unas 2 casas o 3 casas ya tenemos 40 eh... vamos a construir una... una granja las granjas las voy a echar acá tenemos espacio para 40 muy bien tengo espacio para 40 digo... está muy bien sinceramente creo que ya puedo agarrar otro... otro efecto no consejo de los sabios bueno... ahí está mmm... otra granja para que no nos mueramos de hambre de hecho... de hecho estas... ah... es que estas eran aquí cerquita no te van a ver porque es que entre más que sean aquí los recursos todo lo que lo meten aquí entonces esto... eh... tanto... todo lo que te genera alimento o cosas por el estilo es siempre bueno tenerlo pues... pues cerca para que no te tarden tanto y carguen esto rápido rápido pero bueno... vamos a acabar de construir esto vamos a construir lo que viene siendo... una cabaña de almacenamiento la puedo echar por aquí atrasito por ejemplo... aquí esta de acá es... son barracones también me vamos a construir uno los barracones de buchara yo creo que por aquí es que aquí lo que acaba de construir esta parte un barracón este es un establo mmm... sí... aquí lo voy a poner acá aquí cabe construir... quiero construir una cosa de cada uno para que... pueda conseguir rápido ahorita los guerreros y lo que me haga falta vamos, 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 vamos... ahí está ahí está el otro eh... esta es una torre de vigilancia y este viene siendo un... ¿qué? una herrería una herrería una herrería como... bueno la herrería es que la voy a poner por acá como le digo, este juego no lo tengo completo solamente una beta entonces... eh... no está complicación por ciento pero también puede jugar multijugador aparentemente y creo que se puede aprovechar todo eso ya no tengo más para hacerlo necesitamos supuestamente comida y estos están juntando acá la comida pero muy despacito están aquí a ver... vamos a dejar que construyan esto mmm... me piden doscientos de comida ok, ya tenemos esto ahora sí vamos... que extraigan todo eh... una torre o este es... no sé qué guerrería que sea de allá muy bien, yo creo que sea una torre se están atacando ya lo eliminaron, sí, ya lo eliminaron perfecto, ok vamos a empezar aquí con esto, con los baracones y ese de acá que empecé a generar un arquero me quedo con un ciento veinticinco, eh tengo ochocientos de... de cristal vamos a que todos extraigan acá necesitamos comida necesitamos comida ya tenemos una torre perfecto eh... no me cansa por otra torre hasta que metan la comida estos cuates, vean entonces el juego está bastante bueno sí, me gusta pero en lo personal sí me gustaría también que fuera los textos un poquito más grandes hay que decir, ay chabuelito, ponte los lentes ya sé, nunca va a faltar el graciosito pero aunque no lo crean, sí hace falta este, más de... para que no nos dé tantos problemas no sé cómo se viste por acá ya que por muy buena... eh... por muy... eh... buena vista que tengas pues sí hace falta todo esto meter más cosas ya me alcanzo... casi... casi me alcanza para la siguiente torre esta nada necesitamos comida y cincuenta de... diamante... de cristal pero ahí tengo cristal ahí está eh... como decimos las tres torres acá obviamente hay que sellar toda esta parte la tengo que sellar pero se ve bastante bueno, vamos a ver y me gusta mucho la música, está muy tranquila la música igual tipo... eh... algo así como prehispánico sí, estos cuatro los puede eliminar bastante bien ya que tenemos... regresamos por acá pero ahora aquí voy a tapar esta parte y vamos a conseguir más cazadores mmm... aquí se ve acá que me da ok, ese no este... me da un guillete de eke de triceratops ok sí está un poquito caro eso sí sí está un poquito caro pero creo que sí vale la pena me voy con... vamos a escoger por los arqueros y... me acabé me acabé los recursos ahorita uy, me viene de la pena a mí se me le agarró vuelvo a repetir yo no tengo... no tengo tarjeta de video entonces pues sí me va es obvio que me va a dar con... me va a ir... me va a ir con el app chicos vamos a ver 135, 155, 165 ok corren, 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 corren hijo, a veces no me la destruyen ni... no manche me la van a destruir ok vamos para acá creo que sí la puedo reparar ahí está ahí está ojos abiertos, la arma preparada estos dinosaurios acá me van a matar ya los vi con sus negras intenciones entonces este... a ver si podemos hacerle daño son fuertes pero nosotros somos varios esa es también la ventaja tampoco tengo un chamán que también está bastante bien tener un chamán para que me pueda curar a esos cuates pero ahorita lo vamos a sacar perfecto tómenlo de acá ok, pues no puedo ahí está 500, ya ven ¿dónde están? ¿dónde están? aaaah que... chinche este... estos canijos es que tengo que rellenar... eh... colocar así... casi en todas las torres para que me vayan protegiendo ok corre, 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 corre a ver si se debe alcanzar a repararla no, ya no alcanzó bueno pues construye otra es que es lo malo de estos cuates vamos a crear uno eh... uno de estos eh... estos dos, dos, tres, cuatro ahí está creo que puedo construir más casas no sé exactamente cuántas casas más pueda construir pero, o sea, básicamente es eso vas a construir tus casas vas a mejorar todo eso de aquí y... aquí está la mejora y aquí obviamente va a tardar, pero... ahí vienen, ahí vienen ¿por qué no lo agarran? orale orale, orale, orale la van a destruir, la van a destruir hijo de... este güey... a ver, vamos a dejarlo aquí vamos a ponerle en posición defensiva ok, ahí está ok, ahí está no frieguen estos cuates sí se pasa de rosca, eh ya tengo otro por acá, otra habilidad muy bien, tenemos la habilidad ahorita de maestro de las bestias y... salvaguarda todas las unidades y edificios reciben más 5 de armadura el coste de los poderes se reduce un 10% rayos las unidades de los establos son un 10% más baratas y entrenan un 10% más rápido de los establos no, adquiero armaduras para empezar ahorita y así vamos a ir por acá esto va a tardar todavía ahí está bien mejora en la efectividad de trabajadores bueno, trabajadores no más milicia eso sí me gustaría utilizar los doscientos treinta pues ahí va, ahí va, ahí va esto en teoría esto ya es más rápido quiero basar todo este espacio también para poder aquí meter más cosas, eh no es por nada, pues es que valga la pena a esta ahora sí se la pelaron queremos aquí a los guardianes son arqueros la ventaja es que estos son arqueros precisamente y se hacen se hacen bastante daño órale vamos a dejarlo aquí en... posición defensiva siguen trayendo más comida, aquí están las torres es que necesito un chin de comida pero lo que es un chin de comida vamos a construir más torres igual con esta mmmm el tótem genera la tormenta automática de un conjunto de poder cada siete segundos limitada a a seis en total pues yo se lo puedo a ver que me proteja esta cosa aquí mmmm entonces acá que es es un puesto de comercio yo que en sí en realidad sí, sí está bueno el juego ahora una piedra artificial mmmm empeonado colmillos afilados ok, vienen varios efectos aquí también, escudo escudos de madera nooo si, aquí con las torres bien si son... de hecho si son bastante buenas las torres, eh yo que voy a colocar otra torre por acá ahorita y aquí se está llevando para allá la comida vamos a construir acá otra torre casa... esta es la torre es que sí me conviene meter hasta tres torres para que esto funcione mucho más rápido y básicamente es sellar, sellar, es sellar toda la entrada tengo esta sellada me falta esta de aquí, sellarla aquí con dos torres igual funcionaría sellarla de acá y sellar la siguiente parte para que ya no tengamos tantos problemitas con estos cuates aquí con dos torres está bastante bien pero yo no puedo hacer aquí voy a conseguir otra torre acá aquí en lo que este cuate levanta esta torre no sé si era material para allá pero ya tengo acá protegido yo esto ¿porque no entran los demás al ataque? hijos de mi vida creo que como el mismo modo de defensa por eso no atacaban hijos de sabedete hasta con eso, eh hasta con eso hay que sacar también el modo chamán ahí hay un chamán ven ahí lo está curando, lo está curando el chamán ahí está te voy a sacar la otra torre porque sí me están haciendo falta las torres por acá por acá hijos, oyente ¿qué me falta? ya me pide 300 la torre ahora sí no, pues no ayuda de que si entre más entre más consuelas estas me va a pedir más recursos mmm ok le decimos este me pide 45 me pide 45 dos tres tengo que sacar estos cuates así rápido para que podamos sacar más comida pues sí, seguir trabajando más rápido con estos pero bueno, ehm estas partidas son muy largas como pueden darse cuenta ahorita ya llevo bastante tiempo llevo 20-30 minutos entonces aquí les voy a dejar el juego está bueno ahora si me preguntan si vale la pena el juego comprarlo yo creo que sí valdría la pena el juego comprarlo pero obviamente cuando lo juegas con compañeros multijugador no sé si se pueden hacer clanes que de hecho si aquí se pueden hacer clanes sería perfecto, imagínense juegas con tus compañeros de tres o cuatro no sé cuándo se puede hacer así que se puede y uno se dedica a juntar este minerales comida los otros van construyendo no sé y hacer así algunas partidas cooperativas yo siento que si esto valdría la pena pero sí al menos yo lo veo como esto sí valdría la pena pero bastante bastante pero vuelvo a repetir pues depende también cada quien que va a hacer todo esto ellos están rejuntando aquí todo yo no puedo hacerle otro a ver que esto es por acá es la mejora de efectividad de los trabajadores tecla ok siendo cincuenta comida cincuenta de estos pues apenas va a alcanzar ahorita vamos a acelerar estos cuadros que trabajan más rápido reúnen materiales mucho más rápido yo le veo que sí este jueguito se valería la pena eh ok ahí está hijo de los obedientes es que sí esos arquivos son bastante poderosos están bastante galletones y yo ya no tengo más con qué defender así que tengo atención ojos abiertos una arma preparada a la gente ahí van 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 a ver que no tengo las torres y esta cosa no hizo nada esta mano bueno está muy amplia el disparo de esa torre ok dónde están los otros bueno ellos siguen trabajando ya tenemos 600 ven aquí están si están trabajando más rápido vamos a meter acá otra torre rápido ya para acabar ok necesito necesito de diamante bueno estos minerales mmmm a ver estos también por acá ahorita vengase por acá vengase por acá viene mi tropa ahí viene mi tropa está mirando muy lenta yo pensé que esta torre iba a atacar realmente pero no no hace nada realmente este pues que le elimine la torre no me sirve de nada nada es como de distracción realmente espero que me esté sirviendo esta triste torre ahorita vean aquí está el chamán bueno ahí estaba el chamán muy bien ehm lo necesitamos ok lo necesitamos bastante necesitamos que lleven ahora cristal ya tengo mil mil cachos y los otros siguen trabajando allá entonces ahora necesitamos cristal pero a la de ya el juego si esta bueno finalmente si bueno yo en la persona si lo recomiendo me gusta este tipo de juegos a mi me encantan yo sé que a muchos no muchos no les llama la atención no les gusta pero a mi en lo personal si si me agrada mucho esto y espero que haya hecho el video tan largo pero en lo personal me gusta mucho el juego me gusta este me gusta la textura que tiene las gráficas son gráficas sencillas pero están buenas a ver ni chancen o sea ni ah es que están muy están así un poquito retiradas no pero en teoría si cubren los dos ángulos ok ya la mataron a la laca la mataron a nuestro compañero ok no importa ya tenemos otra como digo ya tenemos este como se llama diamantes o cristales perdón vamos a hacer esta entrada ahora acá vamos a hacer esta entrada ahora acá vamos a hacer algo aquí queda se queda con un un embudo uno aquí y otro acá vean si los matamos y se genera rápido la torre el juego esta bueno sinceramente la torre digo pues si te gusta este tipo de juegos si obviamente lo recomiendo porque a mi en lo personal si me encantan este como pueden darse cuenta voy a poner otra torre acá y te voy a poner una torre aquí un poquito más para que este me equivocé si esa sería menearla para acá pero no hay como menearla a donde vas jaja que me falta según eso me falta comida me faltan 50 puntos me falta como 70 puntos para la siguiente comida ahí está están atacando acá abajo pero no van a pasar con esas torres y eso que nada más son dos torres si si yo pusiera las tres torres como aquí como aquí pienso poner no pasan estas cuatro y no nos hacen nada no no están jugando a cristal por eso es que no está subiendo la comida más que muy despacito pero ahí va ahí va ahí va ahí va metemos la torre aquí ahí está así en línea recta yo prefiero así en línea para que tengan el alcance en las tres al mismo tiempo siguen atacarles aquí estas dos le disparan siga por aquí estas dos le disparan si entra demasiado las tres atacan al mismo tiempo entonces realmente pues no tienen para donde hacerse vamos a ir por acá vente para acá y bueno chicos hasta aquí les voy a dejar como les digo a mi si me grae este juego chequenlo a ver que les parece a ustedes pero hay algunos videos también que lo van a estar probando me gustó mucho este es un juego muy ligerito no pesa tanto pero si necesitas tener mucho mucho tiempo porque porque pues tanto el tiempo de gestor para gestionar todos los recursos es un poquito laborioso ahora ustedes se pueden dar cuenta no es tan rápido si trabaja muy despacito pero creo que de ahí en fuera pues bueno voy a dejar que destruya eso de acá si vale la pena a mi en lo personal si me agrada esto vamos a ver por acá a mi si me agrada bastante 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 este tipo de juego y vino a atacar a este cuartillo mmmm acá esta a ver si alcanzo a repararlo no, lo van a destruir si, lo destruyo pero bueno, osea no es es cuestión de ir probando yo no me alcanza me faltan 700 la voy muy despacito ahora ahora ya tengo mucho cristal tengo muy poca comida vamos a ver yo creo que según esta en el modo rápido eh pero aun así se les está causando un poquito de trabajo están atacando enfrente pero no van a pasar tampoco aquí si me hace falta otra torre aquí en medio eh para que haga más daño eso si es muy cierto pero pues ya me pide 700 de comida obviamente cada vez que vas avanzando te pide más recursos, más cosas pero aun así no, aquí la torre irá más enfrente me pregunto si la podré menear dice dice eh evaluarte cosecha trueno tecla de costo golpea a un enemigo con un rayo meteoro y dispara niebla tecla ok ah ok es para atacar pero no, yo quiero ver si se la puedo menear mmm creo que no la puedo menear no, ustedes también tienen una buena opción que tienen la chance de poder menear un poquito reacomodar las estructuras pero la cosa es que no te va a dar este esa pequeña opción obviamente pues no, no ya sería mucha mucha ventaja, no? pero bueno, lo tengo chicos cuídense muchos nos vemos en el próximo video y nos vemos ahí está, ahí está este cuate no, es una chica entonces nos vemos en el próximo video chavos ah, les voy a repetir por eso por si se olvidó cuesta 127.50 pesos mexicanos y está en español también pesa 1 giga, no pesa mucho pero no es muy importante mi te da que